Fue una situación, una denuncia que llega al 145, verdad, que es la línea donde se hacen las denuncias. Inmediatamente tomó conocimiento Fiscalía Federal y fue un día sábado a la tarde donde se hizo la denuncia y el domingo a la mañana ya fueron rescatados esos trabajadores e intervino la policía de la provincia de Trata y bueno, a través de agradecerle a Derechos Humanos que puso una combi y fueron llevados a Santiago del Estero, en este caso, que han trabajado desde ahí. Bueno, este trabajo en conjunto con ustedes lo vienen haciendo permanentemente, usted en su persona recorre mucho el interior también todo el tiempo. Sí, sí, es nuestra labor, la del Renato, es la registración y ir a todas las actividades. La semana pasada, no, la anterior, estuvimos en La Papa, en La Conquija, estuvimos actuando acá en Capayán y en Valleviejo. Esta semana que pasó estuvimos en Pomán también. Así que bueno, vamos viendo toda la actividad, en este caso vemos el olivo y la papa que ya está en la cosecha en este momento también. Ya luego vendrá después del 15 la nuez y seguiremos con las distintas actividades. ¿Cómo notan ustedes el trabajo, el tema de la registración? ¿Se está cumpliendo? ¿Encuentran algunas falencias en los diferentes lugares que visitan? El tema de la registración, creo que en el olivo estamos bastante bien, salvo algunas empresas. Lo que sí notamos es que en muchas empresas lo que está fallando acá son los albergues, donde paran los trabajadores. Por eso siempre le decimos a la Dirección de Inspección Laboral, en este caso a Higiene y Seguridad, que son los que autorizan o no a que estén los trabajadores en los distintos lugares. Y por ahí encontramos algunos albergues que no están acondicionados para que el trabajador pueda tener su descanso. Como así también vemos que en algunos campos por ahí se exceden las horas laborales. Más de 12 horas laborales no puede estar el trabajador durante el día. Hay que darle el descanso para que ellos, por más que el trabajador, en este caso, sea cosecha, y el trabajador quiera hacer algunas bandejas más, el empleador le tiene que decir, usted ya estuvo 12 horas trabajando, ahora tiene que descansar y continuar al otro día. Hace un par de semanas se han inaugurado los centros Buena Cosecha, con funcionarios nacionales, con también representantes de Renatre a nivel nacional. ¿Cómo siguen trabajando con este tema? Sí, sí, bueno, estuvo nuestro secretario general del gremio, ¿verdad?, el compañero José Boitenco y presidente de Renatre. Estamos trabajando bien, ustedes saben que el Renatre bajó un dinero bastante importante, digamos, nosotros pusimos 2.200.000 por cada centro, estamos cubriendo los meses ahora de marzo y abril, lo está cubriendo Renatre, empezó desarrollo social en febrero, mayo y junio va a continuar desarrollo social. Así que, bueno, entre todos estamos poniendo un dinero importante para que aquellos trabajadores que quieran ir a la cosecha, ya sea hombre o mujer, puedan dejar los niños ahí y puedan tener el desayuno, el almuerzo y la merienda.